Y a mí la verdad que la Libertadores fue algo que, no sé, todavía no lo puedo explicar porque fue algo que soñé tanto desde que llegué a Boca. Fueron cinco años que lo único que me imaginaba era jugarlo, lo único que tenía en la cabeza era eso. Y cuando me pasó eso, creo que el único dolor que sentí fue eso, el saber que no iba a poder estar ahí. Después los partidos realmente no los pude ver, no los pude ver. Mirá que estuve muy fuerte de cabeza desde que estuve allá, por mi familia, todo. Cuando estuve muy fuerte el primer día que me lesioné normal, entrenando, me tiré una almohada en el piso, empezaba a entrenar así a zona media para no estar quieta. Pero cuando llegó la fecha de la Libertadores, ahí sí, fue muy duro. De hecho, jugaban las chicas y trataba de desearle lo mejor, todo. Pero no podía verlas, no podía. Deseaba tanto estar ahí que nada, tuve que en ese momento estar con Vero. Ella estaba al lado mío, trataba de que si me hacía mal de que no lo vea. Veía un ratito, sí estaba pendiente. Pero bueno, después me decía, vamos al súper, mientras las chicas jugaban y yo les decía que sí y me iba. Y después por el teléfono miraba los resultados a ver cómo iban.